Música Buenas noches, iniciamos nuestro informe el día de hoy con el Nasdaq gráfico de 240 minutos movimiento que se extiende, estamos visitando un punto, bueno el pivot anterior en 240 minutos más o menos en esta zona, cerca de estos niveles, tenemos el punto de control más exacto en el 35.35 ahí soporte para el Nasdaq, por ahora pues la diaria se sigue viendo bajista, aunque ahora en zona de soporte así que no descartamos posibles rebotes para seguir favoreciendo posibles cortos, rebotes quizás en marcos menores podríamos aprovechar, aunque la semanal por ahora se sigue viendo bajista por debajo del punto de control diario y semanal, aunque con Case Bar ya tenemos magenta que nos indica pues algo de sobreventa el I-Rage a niveles extremos, pero el navegador nos sigue demostrando intacto ese movimiento así que con algo de cautela por ahora, esto sigue siendo bajista bueno el petróleo por su parte algo de consolidación, tenemos vela magenta ojo con una ruptura del 101.48, por arriba de esa zona creo que podemos buscarlo 102, 102.50 es un mínimo mayor en desarrollo, formación en P, en desarrollo en la mensual también en la semanal, se sigue viendo alcista, por ahora creo que los rebotes o mejor los retrocesos son comprables hacia el punto de control diario, quizás cerca de los 180 para buscar los 103.21, sigue siendo largo en el gráfico semanal ojo, si fallan estos dos niveles, 180 y el 125, si fallan esos niveles tenemos rupturas con cierre por debajo de esta zona, pues nos descartamos más cortos hacia el 99 bueno y pasando a las monedas, el euro gráfico de 240 minutos dejando algunas colas de piso indicándonos presencia de compradores gráfico diario, sigue siendo bueno, sigue estando por debajo de niveles de soporte importantes, esto se lleva el pivot anterior y viene desarrollando máximos menores acá tenemos máximo menor máximo menor se lleva esta zona a ver si vuelve y rompe esos niveles a la baja ojo, con este nivel de soporte 38.92 si falla esa zona creo que podemos buscar pues más cortos 38.92 soporte en 4 horas en el gráfico con case bar tenemos 36.89 soporte y el 36.77 un nuevo fallo de esos niveles pues creo que podemos seguir favoreciendo cortos por el lado largo creo que vamos a estar muy atentos con este nivel 37.20 por arriba de esa zona estaríamos pensando nuevamente en posibles largos y tenemos rupturas por arriba para buscar el 37.60 bueno, la libra por su parte no hay mucho que decir sigue estando en niveles bueno, encontrando algo de soporte niveles de soporte pivot anterior en 240 minutos sigue estando también por debajo de boxes gráfico diario es un máximo menor en desarrollo aunque tenemos ya 2, 4 sesiones consecutivas a la baja creo que bueno, simplemente por ahora es bajista seguimos favoreciendo cortos para pensar nuevamente en largos en la libra dólar pues vamos a tener en cuenta estos niveles desde el 60.05 hasta el 66 66.05 hasta el 66.59 ahí tenemos unas zonas claves de resistencia punto de control diario punto de control de 240 minutos punto de control semanal si tenemos ruptura con cierre por arriba de esa zona pues estaríamos pensando nuevamente en largos mientras tanto ya saben con algo de cautela tenemos no tenemos fluidez a la alza tenemos más fluidez a la baja que a la alza y por el lado alcista pues tenemos varios niveles de confluencia de niveles de resistencia por eso esperamos que rompa y cierre por arriba al 66.59 antes de pensar nuevamente en posibles largos por ahora simplemente creo que podemos favorecer seguir favoreciendo cortos bueno y la australiano dólar por su parte movimiento que se extiende un poco en la semanal también en 4 horas se empieza a encontrar algo de resistencia pivot anterior acá se ve un poco mejor 240 minutos empieza la corrección desde el pivot anterior no descartamos una corrección un poco más profunda sigue en zona de resistencia aunque la subasta sigue siendo de compradores después no descartamos una corrección estaremos atentos para pensar en cortos deberíamos ver rupturas de estos niveles desde el 92.62 hasta el 92.20 por debajo de ese 92.20 pensamos nuevamente en posibles cortos así que bueno vamos a simplemente darle tiempo por el lado alcista la semanal sigue siendo sigue siendo interesante para largos aunque deberíamos esperar correcciones quizás el desarrollo de un mínimo mayor para buscar nuevos máximos bueno el canadiense por su parte encontrando algo de demanda en el pivot anterior en el gráfico diario este nivel es el pivot anterior por ahí encuentra de nuevo algo de soporte para tener el nivel más exacto 0.954 ese nivel es de soporte pivot anterior en diario en el canadiense que sigue siendo bajista tenemos la ruptura de la consolidación lo habíamos hablado en sesiones anteriores y ahora pues consolidando por fuera de boxes con case bar es una posible formación en B o máximo menor en 240 minutos estaremos muy atentos al posible desarrollo de esta formación en B aunque recuerden primero debería romper el pivot anterior en el gráfico diario que es el 0.954 ahí tenemos zona de soporte bueno el dólar yen por su parte rebotes vendibles en 240 minutos esta sería la hipótesis estaremos atentos de este pivot también de la parte inferior del box 1368 un rebote hacia ese nivel creo que puede ser corto aquí en esta zona ahí corto 1368 para buscar nuevamente el 102.99 o un poco más abajo 102.20 estaremos atentos por ahora que puede venir una corrección un poco más profunda bueno por su parte el franco velas con colas de techo en 240 minutos indicándonos presencia de vendedores miren donde se detiene el precio muy cerca del punto de control semanal 89.65 ahora bueno creo que puede venir una corrección ojo con un fallo bueno por acá nos pasamos de gráfica ojo con un fallo el 8908 y 88.97 si falla esa zona de soporte serían boxes asimétricos si fallan creo que podemos ir a buscar los 88.42 no descartamos esa corrección tendría espacio para hacerlo así que muy atentos bueno y por último tenemos el oro en el gráfico semanal encontrando algo de demanda la semana anterior y ahora pues tenemos creo que podemos esperar retrocesos retrocesos comprables nuevamente para el oro así que vamos a estar muy atentos en marco de 240 minutos retrocesos hacia el pivot anterior hacia el top al punto de control el gráfico diario 1.300 ahí tendríamos nivel de soporte o quizás un poco más abajo cerca de los 1.298 esa zona se ve interesante entre el 1.298 y el siguiente pivot en 240 minutos 1.294 ahí puede estar nuestra zona para pensar nuevamente en demandar hablo de estos niveles punto de control ojo con un retroceso hacia esa zona y por aquí tenemos nuevamente otros niveles cerca del 1.295 retrocesos comprables hacia esos niveles para favorecer largos nuevamente vamos a estar muy atentos por ahora se sigue viendo interesante ese rebote en diario y en 240 minutos bueno eso es todo por el día de hoy les hablo Luis Arias nos vemos mañana una feliz noche feliz semana de trading gracias 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 Gracias.